Bienvenidos al Programa de Asistencia de Cuidado Infantil de New Jersey. En New Jersey tenemos un sistema electrónico llamado eChildCare que usa el teléfono o lectura digital o máquina digital para documentar la asistencia de su hijo al Programa de Cuidado Infantil. Esta información está utilizada para pagarle a su proveedor. Todos los padres que reciben beneficios de asistencia al cuidado infantil y todos los proveedores que aceptan asistencia al cuidado infantil están obligados a usar eChildCare. En este video, le mostraremos cómo utilizar el sistema eChildCare y la importancia de documentar el ingreso y la salida de su hijo todos los días. Una vez que se acostumbre, solo le tomará unos minutos. Se volverá tan fácil como usar una tarjeta de débito. Ahora hablemos sobre cómo funciona el sistema eChildCare. A todas las familias se les entregará una tarjeta de Families First que es similar a una tarjeta de crédito o débito. Si usted aún no tiene una tarjeta, recibirá de Xerox una tarjeta Families First por correo. La tarjeta Families First puede usarse en el lector digital utilizado por la mayoría de los centros de cuidado infantil o en el sistema telefónico automático utilizado por todos los proveedores de cuidado infantil en el hogar y también por algunos centros de cuidado. Si su proveedor utiliza el teléfono, usted debe llamar desde el teléfono que está registrado para eChildCare en el centro de proveedor. Usted no puede llamar desde cualquier otro teléfono. Así sea que utilice el lector digital o el teléfono, usted debe registrar el ingreso y la salida de su hijo todos los días para que se le pague a su proveedor. Usted y dos designados, personas que usted autorice a dejar o recoger a su hijo, pueden tener cada uno su propia tarjeta Families First. Usted no puede elegir a su proveedor o a cualquier persona que actúe en representación del proveedor como su designado. Usted tiene que activar su tarjeta para utilizar los beneficios de cuidado infantil, incluso si ya la utiliza para los beneficios de los cupones de alimentos SNAP o los beneficios de asistencia social. Para hacer esto, usted debe seleccionar un número de identificación personal, también llamado PIN, comunicándose al 1-800-997-3333. Usted se conectará con un sistema telefónico automático que le dirá que seleccione un idioma e ingrese 2 para cuidado infantil. Ingrese los 16 dígitos de su tarjeta Families First. Luego, ingrese su fecha de nacimiento y cualquier número de 4 dígitos que usted desea que sea su número de PIN. Una vez que haya hecho, su tarjeta estará activa y lista para usar. Si usted ya tiene una tarjeta Families First, debe vincularla llamando a su agencia local de recursos y información sobre el cuidado infantil, CCRIR por sus siglas en inglés. Esta conexión se realiza por los usuarios tanto del lector digital como del teléfono. Si usted aún no ha vinculado sus beneficios, deberá llamar inmediatamente a la oficina de su CCRIR para hacerlo. Si usted recibe otros beneficios en su tarjeta Families First, aparte del cuidado infantil, la tarjeta de sus designados no le permitirá acceder a sus beneficios SNAP o de asistencia social. La tarjeta que ellos poseen es solamente para cuidado infantil. Recuerde que usted accede a sus beneficios de cuidado infantil al utilizar esta tarjeta. Por razones de seguridad, usted debe protegerla al igual que una tarjeta de crédito o débito. Y un dato más sobre su tarjeta Families First. Nunca deje su tarjeta en manos de su proveedor. Si lo hace, usted puede perder su asistencia. Ahora que ya sabe cómo activar y vincular su tarjeta de Families First, veamos cómo utilizarla. Empezamos por el camino feliz, cuando todo sale bien. Solamente hay cuatro transacciones que usted utilizará con regularidad. Ingreso, salida, ingreso anterior y salida anterior. Es importante saber cómo realizar cada una. La mamá viene con el pequeño Danny en la mañana. Ella llamará el número 800, seleccionará un idioma, ingresará el número 2 para seleccionar. Cuidado infantil, ingresará los 16 dígitos de la tarjeta y el PIN. Para marcar la salida o entrada de su niño de este centro de atención infantil, marque 1. La voz le leerá un menú que la llevará a seleccionar una para ingreso y le solicitará el número de niño. Cuando usted reciba, su tarjeta también recibirá el número de niño. Este es un número de dos dígitos, 01, 02, etc., por cada niño que se asocie a ese caso. Si esta es una entrada del niño actual, marque 1. En este caso, el pequeño Danny es el único niño bajo cuidado infantil. Mamá presionará 01, se le preguntará si tiene algún otro niño para ingresar. No, solamente Danny. Mamá ha terminado. La voz le dirá que la transacción es aprobado. Ha marcado la entrada de este niño satisfactoriamente. Si desea marcar la entrada de otro niño, marque 1. Si ha finalizado la entrada de su niño para el día de hoy, marque 2. Al final del día, mamá viene a recoger al pequeño Danny. Ella llamará el número 800, selecciona un idioma, ingresará el 2 para cuidado infantil y sigue las indicaciones para salida. Otra vez, la voz le dirá que la transacción es aprobada. Ha marcado la salida de este niño satisfactoriamente. Si desea marcar la salida de otro niño, marque 1. Si ha finalizado con el marcado de la salida de su niño para el día de hoy, marque 2. Así es como funciona e-childcare cuando todo sale como se planea. Ahora hablemos de cuando las cosas no salen bien. En la mañana tenemos la misma situación. Mamá llega, registra al pequeño Danny sin ningún problema. Esa tarde, mamá vuelve a recoger a Danny. Ella dice, mira, tengo un problema en casa. Tengo que irme. ¿Puedo hacerlo mañana? Y se va. Pero no se preocupe, la solución para un día no registrado se puede realizar en el período retroactivo de la tarjeta. El período retroactivo de la tarjeta es un lapso de 14 días para ponerse al día con todas las transacciones no registradas. En otras palabras, usted puede volver 13 días atrás desde el día actual para ingresar cualquier día no registrado. Esto es lo que pasará. La mañana siguiente, cuando la señora Gabriel regrese, intentará registrar a Danny. Ella va a obtener un mensaje denegado. Este niño tiene una entrada pendiente el día 24 de julio a las 8 de la mañana. Para introducir una salida para este niño, marque 1. La voz dirá, este niño tiene un ingreso pendiente. Y el mensaje le dirá a mamá la fecha y la hora de ese ingreso. Recuerde, ella recibe este mensaje porque ingresó a Danny ayer en la mañana, pero nunca registró la salida. Ahora, mamá necesita realizar una salida anterior. Si esta es una salida del niño para hoy o para un día anterior, marque 4. El sistema le dirá a la señora Gabriel cómo completar la salida anterior. Ahora que la salida anterior está completa, la señora Gabriel puede hacer un ingreso normal. Ahora, para la última transacción más común, hablemos de cuándo utilizar el ingreso anterior. Por supuesto, la transacción ingreso anterior se usa cuando usted olvidó registrar el ingreso de su hijo. Digamos que mamá vuelve a recoger a Danny por la tarde después de haber olvidado registrarlo esa mañana. Ella llama al número 800. Intenta registrar la salida. Este niño no ha marcado en estos momentos ninguna entrada durante las últimas 24 horas con respecto a la hora de salida. Para introducir una entrada para este niño, marque 1. ¿Por qué? Porque nunca registró el ingreso de Danny esa mañana. Ahora lo solucionemos. Mamá seguirá las indicaciones de la voz para registrar un ingreso anterior. Si esta es una entrada del niño para hoy o para un día anterior, marque 3. Ahora está lista para hacer una salida normal. Este proceso de ingreso previo o salida que acabamos de mencionar también puede usarse para el cuidado después de la escuela. La pequeña Lauren asiste al cuidado a las 3 y 15 después de su día escolar, pero mamá no la recoge hasta las 6 en punto. Cuando mamá llegue, va a hacer un ingreso anterior a las 3 y 15 y luego una salida. Veamos una situación de antes y después de la escuela. La pequeña Lauren puede llegar al cuidado infantil a las 7 de la mañana. Ella asiste a la escuela a las 9 de la mañana. Vuelve al cuidado infantil a las 3 de la tarde. Pero mamá no la recoge hasta las 6. Así que en una llamada, mamá registra el ingreso a las 7 de la mañana, la salida a las 6. No es necesario realizar las 4 transacciones, ingreso y salida, ingreso y salida. Lo que es importante recordar de las operaciones de ingreso anterior y salida anterior es que las operaciones de ingreso anterior y salida anterior se utilizan cuando usted omitió un ingreso o una salida. No importa si lo hizo ese día, ayer o un día de la semana pasada. Usted puede ponerse al día durante el periodo retroactivo de la tarjeta que le permite volver 13 días anteriores más el día de la fecha para un total de 14 días. Pero no espere cuando usted olvide un ingreso o una salida. Póngase al día de inmediato. Será mucho más fácil de esa forma. Además, recuerde que usted tiene hasta 2 designados que pueden llevar o recoger a su hijo cuando usted no pueda hacerlo. Una última nota acerca de lo que sucede cuando su hijo se enferma. Usted puede informar una falta por enfermedad desde cualquier teléfono, incluso si su proveedor utiliza un lector digital. O usted puede informarlo en el periodo retroactivo cuando su hijo vuelva al centro de cuidado. Lo que acabamos de ver son las 4 transacciones utilizadas con mayor frecuencia. Ingreso, salida, ingreso anterior y salida anterior. Una vez que haya aprendido estas 4 transacciones, usted descubrirá que este proceso será parte de su rutina diaria. Existen algunos secretos que yo uso y creo que le pueden resultar útiles a usted también. Primero, tomese un tiempo extra cuando lleve o recoja a su hijo mientras aún se encuentre aprendiendo del sistema e-childcare. No se presione a sí mismo cuando no es necesario. Segundo, si sus transacciones son denegadas, avísele a su proveedor de cuidado infantil la primera vez que ocurra. No lo ignore ni espere a tener un problema durante varios días, infórmenes de inmediato. Tercero, si utiliza un lector digital, guarde los recibos. Yo tengo un sobre en mi cartera y meto los recibos allí, pero usted puede poner un sobre de recibos en su auto, maletín o cualquier lugar que le sea conveniente. Si usted necesita utilizar el proceso retroactivo de la tarjeta, los recibos le ayudarán a averiguar la fecha de la última transacción aceptada. A decir verdad, aprender a usar el e-childcare me ponía nerviosa, pero ahora que me acostumbré a usarlo, registro el ingreso y la salida de mis hijos más rápidamente. Mi consejo para usted, de una madre a otra, es estar al día con los ingresos y las salidas. Cuando usted se atrasa es cuando se complica y lleva más tiempo. Confía en mí cuando le digo que la madre que esté después de usted en la línea va a estar mucho más contenta si usted está al día con sus transacciones. Ahora e-childcare es parte de nuestra rutina familiar. Pronto se convertirá en su rutina también. ¡Gracias!